Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad de Radio y Televisión del Perú. Hola, hola estudiantes de todo el Perú. Soy Estefania Uruguay. Bienvenidos a Aprendo en Casa. El programa educativo del Ministerio de Educación, en donde compartiremos 60 minutos de entretenimiento y aprendizaje. Es hora de prestar atención a todo lo que vamos a aprender hoy. Pero primero, vamos a realizar algunos ejercicios de respiración para ponernos en mayor estado de atención. Entonces, colocamos las dos piernas a la altura de la cadera y vamos a tomar aire por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Entonces, empezamos. Y botamos. Volvemos a respirar. Y botamos. Y una última vez. Y soltamos un poquito. Muy bien. ¿Lo hicieron todos? Genial. Y recuerden que aunque hemos preparado este programa para ustedes, chicos y chicas de quinto de secundaria, si tienen algún primo o algún familiar que viva con ustedes, invítenlo a participar. Que venga. ¡Vengan! Juntos aprendemos mejor. Ahora, les vamos a brindar algunas indicaciones de aseo básico antes de empezar nuestra clase. Recuerda, lávate las manos y limpia todo lo que vas a usar. Siempre usa un cuaderno y un lapicero para apuntar las ideas más importantes. Presta atención a las indicaciones que te brindaremos. En este programa educativo se aprende haciendo. ¿Alguna vez han escuchado hablar a sus padres sobre presupuestos y ahorros? ¡No! Quizás esos términos les parecerán familiares, pero ahondemos un poquito más en todo lo que hay que aprender sobre finanzas caseras. ¿Les ha pasado alguna vez que se han quedado sin dinero para comprar algo que realmente necesitaban o querían? ¡Sí! Bueno, para que no vuelva a pasar eso, es importante una buena organización. Hoy aprenderemos a hacer un presupuesto. Primero, hacer un presupuesto es muy importante, porque es una herramienta imprescindible para que seas un buen administrador de tu dinero. ¿Has oído acerca del presupuesto? Aquí les enseñaremos todo lo que necesitas saber y te daremos algunas indicaciones para que lo hagas bien y puedas aprovechar muy bien tu platita. Ahora, saquemos nuestros cuadernos y tomemos notas de las ideas principales del siguiente video. ¡Comencemos! Primero vamos a ver tres videos en los cuales chicos y chicas como tú comparten sus experiencias cotidianas sobre cómo han organizado su dinero para sus diferentes necesidades. Acompáñame a ver el primer video y presta mucha atención a las decisiones que toman para ver si es que tú harías lo mismo. ¿Cómo ordenar tus gastos haciendo tu propio presupuesto? Alfonso se encuentra fuera del salón esperando que llegue el profesor y de pronto llega Sara después de su clase de inglés. Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alfonso? Bien, ¿cómo tal? Bien, pues acá llegando de mis clases de inglés. ¿En serio? Sí. A ver, Sara, dime algo en inglés. Ay, no, mejor la próxima semana, ya es que recién he empezado. Ya pues, Sara, vamos, dime. Ya, 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 a ver, ¿cuál fue tu día? Ya, 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 una broma. Ah, no, ya no te digo nada. Ya puedes, una broma. No, 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 mejor cuéntame. ¿Y cómo vas? ¿Estás ahorrando para tus clases y tu cámara? Ay, más o menos, en verdad. Estoy ahorrando como me dijeron, pero la plata me falta. ¿Pero estás organizando bien tus ingresos y tus gastos? La verdad no lo estoy haciendo. No, pues, hacer un presupuesto te va a ayudar muchísimo. ¿Y cómo haría? Mira, nosotros recibimos un dinero mensualmente. Ya, ese dinero vendría a ser nuestro ingreso. Ahora, si tú haces un trabajito extra por ahí, ponte tus clases particulares, eso también es tu ingreso. ¿Y luego qué? Bueno, luego tienes que agarrar tus ingresos y tus gastos, y una vez que los tengas, vas a restarle tus ingresos a tus gastos. Y una vez de eso te va a sobrar un dinero, y ese dinero es, pues... Pero a mí me falta la plata. O sea, mi gasto me saldría negativo. ¿Pero cómo no te va a faltar, pues, si te veo comiendo comida chatarra en la cafetería siempre? Ya, no seas graciosa, ¿ah? No, es que debes traer tu propia comida, pues. No, o sea, si... Si mi gastos salen positivos, entonces estoy bien. Claro, pues, eso sí. Ah, mira, ¿ah? Entonces, ¿y mis ahorros y mis gastos son iguales? Bueno, no está mal, pero tampoco está de todo bien, pues, porque si no, no te queda dinero. Ajá, tienes razón. Entonces comenzaré a hacer mi presupuesto cada mes. Sí. Oye, mira, ahí viene el profe. Ya vamos entrando al salón, ya. Vamos, vamos. Es importante que tú y yo aprendamos a organizar nuestros gastos. ¿Pero cómo le hacemos? Pues fácil, haciendo nuestro propio presupuesto. En una lista pones todos tus ingresos y en otra todos tus gastos. Así te darás cuenta en qué debes gastar menos. Como Alfonso, que ya dejará de consumir comida chatarra. No te olvides de restar tus ingresos menos tus gastos para saber si tienes un saldo positivo, un saldo negativo o un saldo equilibrado. No te descuides y haz tu presupuesto. ¿Ya vieron? No es tan difícil. Pero para lograrlo, debemos organizarnos y ser responsables. Contabilizar nuestras ganancias y reducir nuestros gastos nos ayuda a planificar y organizarnos. De esa manera, tendremos más claro cuánta plata nos queda para ahorrar o invertir. Saber lo que queremos a futuro es importante para ir planeando nuestro presupuesto. ¿Tomaron apuntes? Sí. Muy bien. Comparemos nuestras notas sobre las ideas principales del video. Presten atención para ver si ustedes también captaron lo mismo que yo. Un presupuesto es un plan de lo que queremos hacer con nuestro dinero. Es una herramienta que cualquier persona puede usar para administrar adecuadamente su dinero. Elaborar nuestro presupuesto nos permite saber cuánto dinero tendremos de ingresos y cuánto gastaremos en un periodo de tiempo determinado, usualmente en un mes o un año. Tener en cuenta que el presupuesto nos permite priorizar nuestros gastos, planificar nuestro ahorro, decidir en qué queremos invertir nuestro dinero. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, todos y todas estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Tú y yo hemos tomado conciencia de las cosas que son realmente esenciales en la vida. Ahorrar es esencial siempre, pero ahora, aún más. Usemos este conocimiento para trabajar a futuro en el manejo responsable de nuestra economía personal. Hacer un presupuesto te permitirá organizar tu dinero cada semana, quincena o cada mes, dependiendo de cuánto tiempo recibes ingresos. Además, elaborar tu presupuesto te ayuda a distribuir tu dinero estableciendo prioridades, para que puedas atender necesidades y deseos personales y familiares. Considera que tu presupuesto depende de tu forma de vida, tus necesidades y tus prioridades. Establece cuáles son los gastos más importantes para ti y así decide cómo quieres distribuir tu presupuesto. Pregúntate lo siguiente y reflexiona. ¿Todo lo que compras es necesario? ¿En qué gastas más dinero? ¿Te ha pasado que el dinero no te alcanza a fin de mes? Es importante que distingas si los gastos que realizas son necesidades reales o solo deseos. ¿No se entiende? A continuación te explicamos la diferencia. Una necesidad es aquello que nos resulta indispensable para vivir, como la alimentación, los gastos de la casa, el transporte, la medicina, los estudios, etc. Y los deseos no son gastos imprescindibles para vivir. Por ejemplo, comprarse todas las semanas ropa o alimentarse con comida rápida frecuentemente. Te recomendamos hacer una lista con todos los gastos que realizas. Luego, separa las necesidades de los deseos y suma las cantidades. Cuando obtengas los resultados, fíjate cuánto gastas en deseos. Reflexiona si los gastos que realizas son prioridades para ti. Hacer tu presupuesto antes de recibir tus ingresos te permitirá modificar los gastos que realizas y consumir responsablemente. Recuerda, lávate las manos y limpia todo lo que vas a usar. Siempre usa un cuaderno y un lapicero para apuntar las ideas más importantes. Presta atención a las indicaciones que te brindaremos. En este programa educativo se aprende haciendo. Gracias por participar en este capítulo de Aprendo en Casa. Estamos seguros de que estos aprendizajes serán muy importantes para que, pasada la emergencia, podamos retomar la vida familiar y salir adelante nuevamente juntos. ¿Están preparados para medir sus conocimientos financieros? Vamos a jugar. A ver. ¿Cómo se llama el cálculo del dinero que tenemos después de contabilizar ingresos y gastos? A. Ahorro. B. Presupuesto. C. Finanzas. La respuesta está papayita. Si no contestaste B. Presupuesto, debe ser que no estás prestando atención. Vamos con las demás. A ver. ¿Cómo se le dice a un presupuesto cuyo gasto es igual al ingreso? A. Saldo equivalente. B. Saldo equilibrado. C. Todas las anteriores. Si contestaste C, estás súper equivocado. No pueden ser todas las anteriores. Pues, la respuesta es la B. Saldo equilibrado. Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los dos tipos de gastos de los que hemos hablado? Esa debe estar facilita. A. Paratos y caros. B. Deseos y necesidades. C. Positivo y negativo. Estoy segura que esta sí la sabes, ¿ah? Sí que la sabes. La respuesta es B. Hay gastos que son necesidades y otros gastos que no son imprescindibles para vivir. A los que llamamos deseos. ¿Cuántas respuestas correctas tuviste? Si no contestaste todas bien, entonces presta más atención al resto del programa. Porque ya se viene la parte número dos. C. Ahora que hemos repasado qué significa el presupuesto y los tipos de gastos que hay, pasemos al siguiente tema viendo el siguiente video. Veámoslo. ¿Cómo hacer un presupuesto bien hecho? Juan y Alfonso viven juntos hace cuatro meses en un cuarto alquilado cerca a su centro de estudios. Su amiga Carla decide ir a visitarlos para conocer su nuevo hogar y jugar juegos de mesa. Juan, déjame decirte que la casa que encontraron está bien bonita. Ah, sí pues. Está chévere. Es que el señor es muy buena gente y nos hizo un descuento. Porque somos estudiantes. Ay, qué bueno. Ay, Juan, deja de ver mis cartas. No estoy viendo nada. Solamente está viendo mi carta. Ah, sí, claro, ¿no? Chicos, miren. Ya hice mi presupuesto. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo lo has hecho? A ver. Alfonso, ¿qué es esto? Todos estos gastos sumas y restas todo desordenado, como tu cuarto. Yo entiendo mi desorden. Pero ¿por qué mejor no haces un cuadrito de presupuesto? A ver. Espérate. Bueno, a ver. Oye, pero acá no has puesto todos tus gastos. Solamente has puesto los pagos de luz, del alquiler del cuarto, de tus pasajes. Ay, santo, ¿qué ha demorado para eso? A otro ya no les enseño nada ya. Ay, Alfonso, no te piques. Mira, te voy a enseñar. Justo en mi cuadernito tengo un cuadro de presupuesto. A ver. Mira. En un cuadro pongo todos mis ingresos. Y al otro lado pongo mis gastos. Ahí está, hasta las galletas que me como. Ay. Qué bien, ¿ah? ¿Y todo eso tengo que detallar? Ay, claro, pues, Alfonso. Tienes que poner todos tus gastos fijos, como el internet, la luz, el alquiler del cuarto. También tus gastos variables, como la comida, los pasajes, los trabajos de la universidad. Y los gastos extras, como ir al cine, salir a comer, salir con los amigos. Ah, y no te olvides de los ahorros. Eso está también dentro de tus gastos. Ay, ya. Ahora ya entendí cómo debo hacer mi presupuesto. Bueno, chicos, gracias por todos, ¿ah? Ya. Me voy a mi cuarto a arreglar mi cuadrito. Y de paso lo ordenas, ¿ah? Chistoso. Ya, vamos a jugar nuevamente. Hoy aprendí a hacer mi presupuesto. En mis ingresos no solamente voy a poner la plata que mi mamá me envía mensualmente. Y mis gastos los voy a dividir en tres, como mis gastos fijos, como la luz, el alquiler y el ahorro. Y mis gastos variables, como mis pasajes. Y por último, mis gastos extras, como ir al cine. Ahora te toca a ti hacer tu presupuesto. Es muy fácil. Es importante también que puedas hacer un presupuesto proyectado. O sea, un presupuesto antes de recibir tus ingresos y cuando aún no gastas tu plata. Así harás un buen uso de tu dinero y no vivirás ajustado en gastos. Si ya lo haces, continúa así. Si no, empieza ahora. ¿Qué tal si ahora lo intentamos nosotros? Así como Alfonso, pongamos en práctica lo aprendido y armemos nuestro presupuesto. Alista una hoja y un lapicero y anota tus gastos e ingresos, si es que los tienes de alguna propina que hayas recibido. Si ahorita no los tienes, puedes pedir ayuda de tus padres para practicar conociendo el presupuesto de tu familia. Mira cómo elaboro mi presupuesto personal y luego utiliza el cuadro de presupuesto que te mostramos y úsalo para practicar. Puedes compartir cómo se hace un presupuesto con tus amigos y miembros de tu familia. Verás qué fácil es. Todos podemos hacerlo. Pasos para elaborar un presupuesto. Recuerda que debes elaborar un presupuesto lo más realista posible. Y para hacerlo, puedes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Elige la periodicidad. Decide si el presupuesto será semanal, quincenal o mensual. Esto es importante porque te ayudará a organizar tus gastos anticipadamente. Paso 2. Registra tus ingresos. Escribe cuáles son tus ingresos de dinero. En otras palabras, por qué medios obtienes el dinero. Podrían ser tus ingresos mensuales, apoyo de familiares o ganancias de alguna actividad que realices como un trabajo. Paso 3. Registra tus egresos. Haz una lista de todos tus gastos y orgánizalos en gastos fijos. Aquellos que no van a cambiar, como alquiler de cuarto, internet, etc. Y en gastos variables. Aquellos que podrían tener variaciones en el tiempo, como transporte, alimentación. Podrías darte un gustito también de vez en cuando. Paso 4. No olvides el ahorro. Considera el dinero que vas a ahorrar dentro de tu presupuesto. Recuerda que el ahorro no es el dinero que te sobra. Es un monto que podrás juntar constantemente. Paso 5. Calcula. Calcula. Suma las cantidades de los ingresos y egresos. Luego, resta el monto de los ingresos menos el total de los egresos. Al resultado se le llamará saldo. Ojo, ojito. Si tienes un saldo positivo, es decir, si tus ingresos son mayores a tus gastos, estás en una situación óptima. Si tus gastos mensuales son mayores a tus ingresos, estás en problemas. Por lo que debes eliminar o reducir tus gastos, sobre todo los deseos. Finalmente, si tus gastos son iguales a tus ingresos mensuales, tú puedes lograr tener un presupuesto equilibrado. Muy bien. Y ahora continuemos con el juego Somos Geniales Ahorrando. En casa estén muy atentos y atentas. ¿Están preparados para medir sus conocimientos financieros otra vez? Vamos a ver qué tal les va en este segundo round. Tan, 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 tan. Si nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos, entonces tenemos... A. Mucha suerte. B. Un ahorro. C. Un saldo positivo. A pesar de la suerte, claramente la respuesta es C. Un saldo positivo. Vamos, chicos. Acabamos de repasarlo. Sigamos con las siguientes preguntas. ¿Qué gastos debes anotar en tu cálculo de presupuesto? A. Los gastos necesarios. B. Los gastos en deseos. C. Todas las anteriores. Ajá. Esta vez la respuesta sí es todas las anteriores. Hay que prestar atención, chicos, ¿ah? Vamos con la siguiente pregunta. Cuando armes tu presupuesto, ¿dónde van anotados tus ahorros? A. Bajo gastos. B. Bajo ingresos. C. No hace falta anotarlos. La respuesta es A. Bajo gastos. ¿Sí se acuerdan, pues? Acabamos de repasarlo. Así no estés deshaciéndote inmediatamente de tus ingresos al ahorrarlos, si son un gasto para el futuro. Y al separarlos como un gasto, evitará que este ahorro pueda terminar convirtiéndose en un gasto deseo. ¿Vamos bien? Yo creo que sí. Prepárense que queda una última ronda más de preguntas y respuestas. Así que acompáñenme a ver un video sobre este tema y no olviden prestar atención a los detalles. Alfonso y Jorge se encuentran en casa de Elena terminando unas tareas. Ya. ¿Qué más falta? Un curso más y terminamos. Elena, tráete una gaseosita, pues. Ah, gaseosita no hay. Limonada mejor. Es más saludable y así no gastamos mucho. Ya, qué cogea. Limonada, pues. Ya. Y Alfonso, ¿cómo te va con el tema de tus ahorros y presupuestos? ¿Crees que por fin Alfonso elaboró su presupuesto? Averigüémoslo. Bien, bien, todo bien. Justo estos meses hice todo en orden. Lo bueno que me falta poquita plata para comprar en mi cámara. Así que bueno, te felicito. Sí, sí, todo bien. Lo bueno que ahorrar y administrar mi plata con el cuadrito que me enseñaron Juan y Carla me ayudó bastante. ¿Ya ves, Alfonso, que no era tan difícil ahorrar? ¿Y tú, Elena? ¿Qué tal? Ah, yo bien, ah. Justo también estaba ahorrando. Y también hice mi presupuesto para que mi mamá pueda venir a visitarme y a conocer Lima de paso. Oye, qué buena idea. Justo hoy también pienso hacer cuando termino lo de mi cámara. Para que mi viejita venga. Sí. Yo creía que mi mamá no iba a poder venir porque justo me enfermé este mes y gasté un montón para las medicinas. Pero, como hice un buen presupuesto y quité los gastos de las cosas que no necesito, me alcanzó para todo. Y ya no toqué la plata de mis ahorros. Uy, qué bueno que organizaste bien tus gastos. Porque si no, ¿cómo hubieras pagado tus medicinas? Sí, y ahora por fin va a venir mi mamá. Qué bueno, Elena. Ahora con nuestros ahorros que hacemos cada mes, podemos cumplir nuestras metas. Y así podemos administrar nuestra plata. Ya, ahora sigamos con el trabajo. Y tómense esa limonada que me ha salido bien rica. Me estoy tomando. No solo es importante que ahorremos, sino que también debemos hacer un buen presupuesto para poder lograr nuestras metas. La mía era conseguir dinero para comprarle el pasaje a mi mamá, para que pueda venir a Lima a conocer. Y ahora por fin lo voy a lograr. Cuando venga, le voy a enseñar todo lo que aprendí, para que también pueda ahorrar y cumplir sus metas de ahorro. No te olvides de hacer tu presupuesto cada mes. Sé constante y no te descuides en tus gastos. Alcanzar tus metas depende de ti. Qué éxito que Elena haya podido aprender a hacer un presupuesto y así ahorrar para lograr sus metas. Ojalá hayan estado anotando las ideas principales. ¿Qué tal si comparan sus notas con las mías? A ver, veamos. ¿Qué puedes hacer si el saldo de tu presupuesto es positivo? Ahorrar más, cancelar nuestras deudas por adelantado, invertir en el negocio o fuente de ingresos. ¿Qué puedes hacer si tu saldo es negativo? Reducir los gastos opcionales, intentar ahorrar más, ajustar nuestras metas de ahorro o ampliar el paso para lograrlas. ¿Todos los meses tu presupuesto será el mismo? No. El presupuesto cambia. Nada es igual siempre. Existen circunstancias que generan cambios en nuestros gastos e ingresos, lo que significa que el presupuesto necesitará algunos ajustes. Para poder ajustar, es importante llevar registros de ingresos y gastos, como en las últimas semanas. Recuerda, lávate las manos y limpia todo lo que vas a usar. Siempre usa un cuaderno y un lapicero para apuntar las ideas más importantes. Presta atención a las indicaciones que te brindaremos. En este programa educativo se aprende haciendo. Y ahora, vamos a jugar Somos Geniales Ahorrando. Alisten sus notas. Esta es la última oportunidad por hoy, ¿eh? Así que vamos. ¿Cuándo deberíamos armar un presupuesto? A. Cada vez que tengamos una meta. B. Cuando notemos que nos estamos quedando misios. C. Siempre. A ver. C. Siempre. Está fijo, ¿se la sabían? Porque lo hemos repetido varias veces durante el programa. Los presupuestos no solamente sirven para situaciones positivas o negativas, sino que son una práctica que nos va a ayudar día a día, manteniendo nuestras finanzas en orden y ayudándonos a calcular mejor cómo alcanzar nuestras metas y evitar desperdicios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El presupuesto saldrá igual todos los meses? A. Sí. B. No. C. No sé. Vamos, chicos, tienen que saberlo. La respuesta es B. Dada que día a día nos enfrentamos a diferentes circunstancias y quizá tentaciones de gastos y deseos que queremos hacer, entonces nuestro presupuesto fluctuará de mes a mes. La idea es tratar de mantenerlo más o menos igual para no causar una crisis en nuestra economía. Vamos con la siguiente pregunta del día. ¿Vas a empezar a hacer tu presupuesto siempre que puedas? A. Sí. B. Sí. C. Sí. Ya lo saben. La única respuesta correcta para tener unas buenas finanzas personales es decidir hacer un presupuesto siempre que podamos. Que sea la lección de hoy. Recuerda, lávate las manos y limpia todo lo que vas a usar. Siempre usa un cuaderno y un lapicero para apuntar las ideas más importantes. Presta atención a las indicaciones que te brindaremos. En este programa educativo se aprende haciendo. Muy bien. Después de todo lo que hemos aprendido, vamos a escuchar qué dicen los expertos sobre el ahorro para ver qué consejos nos pueden dar. Veamos el siguiente video. Hola, mi nombre es María del Pilar Villepastor. Soy asesora pedagógica de la Dirección de Educación Secundaria y responsable de las intervenciones de educación financiera. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los tips para planificar un presupuesto personal. A ver, empezando que el presupuesto, como su nombre lo dice, es una estimación que yo voy a hacer y lo recomendable es hacerlo de manera mensual, donde yo voy a poner mis ingresos y mis egresos. Es decir, mis ingresos de trabajos que realizo, ingresos que tengo y los gastos que realizo mes a mes. Para tener un control de nuestros ingresos y egresos, sobre todo un control de en qué gastamos, porque a veces no nos damos cuenta y existen los famosos gastos hormiga, que son los gastos de día a día, un chiclo, un caramelo, un helado, no sé qué, y no te das cuenta que allí vas gastando dinero y en verdad el tener un presupuesto hasta de eso te ayuda a tener un control para que al final de mes no estés sin nada y puedas también tener una parte de ahorro. La idea es que si hacer un presupuesto, tener una idea de lo que tú gastas y tienes de tus ingresos y egresos mensuales, lo haces una vez y la idea es que mes a mes lo vayas actualizando. Yo, por ejemplo, hice un presupuesto familiar, tengo mi tabla de Excel con ingresos y los gastos que uno realiza mensualmente, hay gastos fijos, por ejemplo, y eso es bien importante tenerlo claro, qué gastos son los que uno tiene fijos, que no van a cambiar en un corto plazo, sino son más bien los gastos fijos que son como permanentes, los servicios, algún préstamo que uno tenga, pensión, no sé, de escuela, universidad, estudios. Y luego, algunos gastos que son más variables, que son ya, por ejemplo, en este mes voy a tener un viaje o voy a gastar más en gasolina porque tengo que ir a otros lugares o voy a gastar más en transporte público o en taxis. Y entonces va a haber gastos que son más variantes. La idea de elaborar un presupuesto es que no pase, que tus gastos no sean mayores de tus ingresos. Nunca debería pasarnos ese desbalance. Más bien a lo que apunta un presupuesto es que tú tengas una parte que sea de ahorro. Y yo creo que eso es bien importante considerarlo en un presupuesto. Tus ingresos, tus gastos y lo que vas ahorrando mensualmente. Así empiezas con 10 soles, no importa, pero que tengas un ahorro. Y si cuando tú me dices qué hacer, algo está pasando. Tengo un mal manejo de mis finanzas si es que mis gastos son mayores. Perdón, mis gastos son mayores. Entonces ahí hay que identificar qué está pasando. De repente estoy pagando un préstamo y el interés me está ganando. De repente tengo un descontrol y no controlo bien mis gastos. Entonces para eso sirve un presupuesto, para tener ese control. En el presupuesto es donde uno tiene que ser sincero. O sea, realmente poner todo. Hacer memoria de realmente en todo lo que gasto. O sea, salidas, gustos. Gustos, ¿sí? Incluso uno podría reservar en el presupuesto un rubro que sea gustos. Aparte de ahorros. No confundir gustos y ahorros. Eso es bien importante. Y yo sí lo pondría, lo recomiendo para un presupuesto. Los gastos fijos, los que son variantes o variables, mis gustos, que también pueden variar de mes a mes, y el ahorro. El mensaje que yo les daría a todos los estudiantes de Beca 18 para que, más que elaboren un presupuesto, dan un buen uso del dinero que reciben de manera mensual. Ellos reciben un dinero a través de una cuenta bancaria. Por lo tanto, este dinero ellos lo pueden retirar de manera de la ventanilla del banco o utilizar su tarjeta de débito. Yo que les recomiendo que utilicen los dos, pero de manera responsable. Que anoten todos sus gastos, que elaboren un presupuesto. Por ejemplo, ellos tienen, ya saben, con anticipación, cuál va a ser el monto que reciben mensualmente. Entonces, se basan en ese monto y van a hacer un presupuesto de cuáles son sus gastos. Normalmente, los estudiantes de Beca 18, ¿en qué gastan? Alimentación, algunos en vivienda, y por ahí alguna necesidad de útiles escolares, algún... Bueno, escolares no, útiles en general, cuadernos, libros de repente, o transporte. Básicamente, esos son los gastos de un estudiante. Y por ahí, algunos que otros gustos. Pero, tener cuidado porque no ha habido casos en que se han gastado la mensualidad en algo, en un gusto solamente, ¿no? Y entonces, se quedan sin dinero para algo que es básico, ¿no? Como es, por ejemplo, la alimentación y el transporte. Entonces, yo les recomiendo a los estudiantes de beca 18 que anoten sus gastos, que traten de elaborar un presupuesto y que de manera responsable utilicen su tarjeta de débito, que entren a la plataforma del banco donde les depositan, se familiaricen con ella y sepan los beneficios de utilizar su tarjeta de débito o en los momentos que necesiten sacar dinero en efectivo, pueden acudir a la tarjeta, al cajero electrónico, cómo se utiliza. Entonces, creo que para ellos incluso les puede permitir ahorrar. Yo soy Hans, Hans Landolt, el coordinador de educación e inclusión financiera del Centro de Estudios Financieros de la Asociación de Bancos. Hoy día vamos a hablar sobre el presupuesto. Podríamos decir que un presupuesto es una herramienta o mejor todavía una caja de herramientas, ¿no? Hay diferentes definiciones de presupuesto, pero creo que esta es la que nos puede ser más útil para comprender que en esa caja de herramientas prácticamente podemos encontrar muchos de los conceptos que importan para la educación financiera. Por ejemplo, un presupuesto nos permite prever, nos permite organizar nuestras finanzas, nos permite hacer un análisis de riesgos y nos permite priorizar y ordenar y ordenar esas finanzas, saber cuánto podemos o no ahorrar, cuánto podemos o no endeudarnos. Es decir, ahí hay una serie de conceptos entonces de la educación financiera que importan, ¿no? Planificar, priorizar, analizar riesgos, ahorrar, endeudarse. Esto es importante porque, digamos, se sabe por diferentes estudios que la mayoría de personas en nuestra región y seguramente en nuestro país y muy posiblemente porque tienen bajos ingresos, tienen un horizonte de planificación temporal como se dice, muy corto. Normalmente puede ser el día, ¿no? porque mis ingresos me dan para sobrevivir el día de hoy y hacen una planificación por decirlo así de 24 horas, es decir, lo que tengo y lo que puedo gastar en estas 24 horas. Ese horizonte de planificación rara vez se extiende a una semana y más rara vez todavía a un mes, por decirlo. Y el presupuesto tiene que ver con eso, es la planificación para un periodo de tiempo determinado, ¿no? De qué es lo que puedes, es como se dice una estimación prospectiva, esas son las palabras técnicas digamos que utilizan algunos para definir un presupuesto y organizar lo que puedes, tus ingresos y tus gastos para un periodo determinado de tiempo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que por ejemplo cuando tienes un periodo de un día no estás pensando más allá de esas 24 horas, no estás pensando en objetivos que tienes más allá de ese periodo determinado de tiempo, o no estás pensando en los estudios de tus hijos, o no estás pensando en tu vejez y la necesidad de planificar tu jubilación, ¿no? Entonces, mientras extiendas ese periodo de tiempo, ¿no? vas a tener mayores elementos de juicio que agregar. Un presupuesto entonces es para ese periodo de tiempo en el que estás planificando cómo organizas esas finanzas y por eso digo hay una serie de conceptos que tienes que considerar, prever, organizar, priorizar, analizar riesgos, etcétera. Y eso es lo que te da capacidad de ahorro o te da capacidad de endeudamiento. Esos son el conjunto de conceptos de alguna manera o de herramientas que tienes que tener para mejorar la administración de tus finanzas. Bueno, justo, primero tienes que saber cuáles son tus ingresos ciertos, cuál es la cantidad de dinero de la que dispones. No es especulativo, ¿no? Y sobre eso tienes que ver efectivamente a qué asignas cada pequeño monto de dinero, ¿no? Entonces puedes asignar, hay gastos que son inevitables, ¿no? o obligaciones que has contraído que tienes que atender. Por eso depende el periodo de tiempo para el que planificas, pero el presupuesto te permite entonces los elementos de juicio para poder administrar mejor esos escasos recursos. Siempre van a ser recursos escasos, ¿no? Digamos, tienes que atender necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, de salud, ¿no? Y tienes que ver más o menos si esos son gastos fijos, son gastos variables, ¿no? Y vas organizando eso entonces asignando esos dineros para cada uno de los rubros que importan, digamos, en tu vida. Por eso hay, si puedes, tienes la posibilidad de ver expectativas, deseos, si tienes, por ejemplo, un viaje con tus amigos, ¿no? Un campamento en la playa o algún paseo a X lugar, cómo se van a organizar, qué recursos van a necesitar, etc. El presupuesto en general es una herramienta entonces que lo puedes utilizar para diferentes momentos de tu vida, para un acontecimiento particular, pero como digo, para pensar y prever los acontecimientos que van a afectarte en la vida. Tienes que prever riesgos, por eso hay un tema de análisis de riesgo, hay un accidente que puede ocurrir, puede haber una enfermedad, necesidades imprevistos que de alguna manera deberías tratar de considerar o contemplar en tu presupuesto, ¿no? Pero son variables y se ajustan un poco a la disponibilidad de recursos que tienes. Entonces, para alguien que tiene un ingreso fijo mensual, una beca en este caso, ¿no es cierto?, es más fácil prever eso, ¿no? Porque ya tú sabes el ingreso cierto que vas a tener para un periodo de tiempo. Entonces, puedes administrar y asignar recursos para las diferentes necesidades que tienes para ese periodo de tiempo hasta que vuelves a recibir ese ingreso cierto, ¿no? A eso le puedes sumar otros ingresos variables, porque haces un cachuelo, en fin, consigues un extra y eso te permite entonces costear seguramente otras necesidades. El presupuesto, como tienes ingresos ciertos, te va a permitir solo atender determinada cantidad de obligaciones, ¿no? Entre las que podría estar, por ejemplo, también el pago de una deuda. Si has endeudado, si has usado una tarjeta de crédito, te has endeudado por un pequeño monto, tienes también cuotas en las que tienes que ir pagando esa obligación. Entonces, es parte de tus requerimientos. de previsión, digamos, durante ese periodo de tiempo para atender esa obligación, ¿no? Entonces, lo importante es que no solamente asignes esos recursos, sino que lleves un control en el gasto de esos recursos. Entonces, el presupuesto también es una herramienta útil para eso, para el control del gasto cotidiano que ejecutas en el periodo, digamos, de gasto de la beca que has recibido, de la cuota de la beca que has recibido durante un mes. Y es importante anotar y llevar el registro de las cosas que gastas, porque a veces en el gasto menudo, no contemplado, si yo tomé hoy día transporte público tres veces en vez de las dos previstas, hay un pequeño monto que tengo que sumar, pero si eso ocurre todos los días, al final del mes me voy a dar cuenta que gasté una cantidad de dinero que yo tenía asignada para otra necesidad. Y por no ir llevando el control riguroso de mis gastos o el control riguroso de la ejecución de mi presupuesto, me encuentro con dificultades al final. Entonces, también es una buena herramienta para administrar la ejecución de esos gastos asignados a diferentes partidas. Efectivamente, si tú tienes un manejo de tu dinero que está ordenado, está bien organizado, eso realmente te facilita la vida. Tienes un conocimiento exacto, podríamos decir, día a día de cómo están, cómo vale la situación de tus finanzas y si estas se están ejecutando de acuerdo a tu voluntad, a tus deseos, a tus objetivos, a tus necesidades. Y no que aparentemente hay un desgobierno y que no sabes en qué se te fue la plata después, no puedes ahora atender la obligación, no sabes si te va a alcanzar y cubrir las otras obligaciones si decides irte al cine, ¿no? Entonces, te brinda en buena cuenta una mayor tranquilidad emocional el saber que estás en control de tus finanzas. Y ciertamente, te permite una mejor administración de tus finanzas. y entonces ordenarlas te lleva, te permite que es el objetivo de la educación financiera cuadrar tus cuentas. Una persona que logra cuadrar sus cuentas es una persona definitivamente más contenta. Que le cuadren las cuentas, es decir, que pueda atender sus obligaciones, sus necesidades, sus expectativas. Si todo eso está de alguna manera atendido en su presupuesto, va eventualmente a cumplir sus objetivos. El presupuesto, como digo, depende de lo que quieras considerar dentro de tus necesidades de ese periodo, atiende también a objetivos que van más allá del mes en el que recibes tu beca. Tú puedes planificar que si en los próximos dos años vas a recibir una beca, ¿no? O doce meses en los que vas a recibir una beca, si tu objetivo es simplemente gastarte toda la plata todos los meses, incluyendo siempre esparcimiento o qué sé yo y gastarte hasta el último sol o si vas a considerar que vas a cumplir con un objetivo, con un ahorro periódico, todos los meses vas a ahorrar una pequeña cantidad con el fin de que al final de ese periodo determinado de tiempo vas a cumplir un objetivo, ¿no? Para ahorrar también hay que tener objetivos, nadie ahorra por gusto, ¿no? Ahorra por alguna razón, algo que vale la pena, entonces, si te ayuda a cumplir ese objetivo, una buena administración de tus finanzas te permite también satisfacer tus expectativas, cumplir objetivos, por eso, extender el periodo temporal para el que planificas, ¿no? En el cual gestionas, digamos, tu vida, te da un horizonte mayor y te da esa mayor tranquilidad, ¿no? Una persona que tiene sus finanzas ordenadas, que le cuadran las cuentas, es definitivamente una persona que tiene menos estrés, es más contenta, está más contenta, entonces, no solamente le va a ir mejor económicamente, sino que le va a ir mejor emocionalmente, de hecho, va a ser una persona más feliz, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, no decir que esto le resuelve los problemas, porque no es que a todos le sobre la plata, ¿no? Pero, cuando menos recursos tienes, es aún más necesario poder organizar tus finanzas para poderlas administrar mejor y poder cumplir tus objetivos. Bueno, tienen esta gran oportunidad en su vida, ¿no? Y creo que para aprovecharla en todos los ámbitos que están conexos a ello, una de las ventajas que pueden tener es aprovechar del programa de educación financiera que tienen y realmente adquirir una disciplina en la administración de sus fondos, ¿no? Utilizar el presupuesto como una buena herramienta que les permita eso, prever planificar, priorizar, hacer sus análisis de riesgo y tomar sus decisiones para de todas maneras poder cumplir sus objetivos en el corto, mediano o largo plazo. Recuerda, lávate las manos y limpia todo lo que vas a usar. Siempre usa un cuaderno y un lapicero para apuntar las ideas más importantes. presta atención a las indicaciones que te brindaremos. En este programa educativo se aprende haciendo. Felicitaciones a todos. Hoy aprendimos a realizar un presupuesto. Es muy fácil y lo más importante es que nos ayuda a organizar nuestros ingresos y gastos para alcanzar nuestras metas de ahorro. La clave es ser ordenados y no gastar mucha plata en cosas que no son necesarias como nuestros deseos que son infinitos. Debes procurar llegar a fin de mes con un saldo positivo. Es decir, que tus ingresos sean mayores que tus gastos y no esperar a recibir plata y luego de gastarla recién hacer tu presupuesto. Debes hacerlo antes para que todo salga bien. Y si aún no lo haces, comienza ahora para que cuides tu plata y cumplas tus metas de ahorro. De ti depende. Estos son nuestros retos. En casa, conversa con los miembros de tu familia sobre lo que has aprendido el día de hoy. Empieza contándoles aquello que más te llamó la atención. Luego, anímate a hacer un presupuesto familiar o personal. Tú puedes hacerlo. Anímate a ahorrar. Recuerda siempre que no estás solo. Si necesitas hablar, busca a un adulto de confianza. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del MINEDU y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad de Radio y Televisión del Perú. Aprendo en Casa, La primera edición